Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude hoy para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como Hijo de Dios. Ayer oía Jesús un insulto por parte de sus enemigos, hoy una alabanza amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para dedicar a su vez una bienaventuranza a la que escucha la Palabra de Dios y la cumple, con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre, al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la Palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. El Evangelista Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí, en cierto modo, como el modelo de los creyentes, que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito, Hágase mí según tu palabra. Hoy podemos aprender de María la gran lesión que nos repite Jesús, que sepamos escuchar la Palabra y la cumplamos. El mismo Lucas presenta a la Madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel, la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila, y cumple la Palabra de Dios. La verdadera sabiduría y, portando la verdadera bienaventuranza, la tendremos, sí, como María, la primera discípula de Jesús. Sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia. Habrá que la Iglesia, redescubierto el valor de Palabra de Dios, podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús y devoto de la Virgen, si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa Palabra. Entonces, es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena movible. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, hoy pidamos a Virgen María, Madre de Jesús y la nuestra, ella nos ayude de guardar la Palabra del Señor como tesoro para vivir como hijos de Dios en el medio de este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.